En esta ocasión se hablará de la vez en la que Baca casi estuvo a punto de despedir a un trabajador Y es que por orden de Martín, el colaborador acudió a comprar un diferencial Pero la desatención lo llevó a adquirir una pieza que no era para nada la que se ocupaba Haciendo que Martín se disgustara al grado en el que casi se arrancara los cabellos por un error que él consideraba como algo inverosímil Pero además, también se repasará como Martín salió mal con un proveedor de pintura Quien en ese capítulo igualmente lo llevó al borde de la locura cuando este soltó una risa mientras Martín Baca, enojado, lo regañaba por un aparente mal resultado de su producto Aquella ironía provocó que Martín hasta pensara en ya no comprar más material con este proveedor Pero para conocer el desenlace de estas situaciones, mejor comencemos con el video Según el capítulo, Martín se encontraba fabricando un hot rod con medidas muy especiales Por ello es que envió a El Chino, uno de sus colaboradores aparentemente de confianza, a comprar una parte que faltaba y la cual era trascendente para la fabricación del vehículo Mientras el trabajador se encontraba buscando la pieza, surgió un problema en la fabricación de otro carro Pues la pintura que se había aplicado comenzó a levantarse de manera extraña Eso hizo que Martín solicitara la presencia del proveedor para pedirle una explicación técnica de lo que estaba pasando Aunque Martín Baca estaba molesto por la situación, el proveedor se mostró en la mejor disposición de colaborar para resolver el problema que aparentemente era de la pintura Aunque también existía la posibilidad que haya sido un error de aplicación Martín Baca no dejaba de presionar al proveedor para que le diera una explicación certera Y le recalcó que ocupaba una solución para poder continuar con el trabajo que tenía detenido Aquí lo que yo estoy presionado es la necesidad de meter el vehículo a pintar para terminarlo Después de analizar los detalles, el proveedor concluyó que para solucionar el problema con la pintura Se debía de hacer un procedimiento que ni Martín Baca conocía El proveedor lo denominó como esfume Martín no entendió su terminología y le pidió que le explicara qué significaba eso de hacer un esfume Y cuando el proveedor le explicó el significado, solo provocó más el enojo de Martín Baca Martín Baca no creía lo que oía Volver a pintar el carro obviamente no tenía sentido Pero el proveedor no se refería a pintar la totalidad del auto Sino solamente las partes específicas en las que se encontraba reventada la pintura Cuando se lo explicó a Martín, este dudó de su procedimiento Y hasta creyó que lo que el proveedor estaba proponiendo Solo era un mero invento de él para salirse fácilmente del problema No más el detalle, no es necesario pintar todas las piezas y ya no volvía a salir No quiero inventos tuyos No señor, no van a ser inventos Cuando Martín le advirtió que no hiciera inventos El proveedor soltó una risa aunque no de burla Sino más bien con un tono de incredulidad Pero cuando Baca lo vio reírse, posiblemente pensó que se estaba burlando Por eso con una enorme molestia le pidió al proveedor que no se riera de la situación A lo que este le contestó ya más seriamente Que su risa se debía a la desconfianza que le estaba mostrando al mencionarle Que no fuera a hacer inventos No te des risa, yo estoy preocupado, a ti te da risa No, es que me da risa que tenga la duda de que te voy a hacer inventos No, no hacemos inventos La molestia de Martín Baca fue tan grande Que incluso en la entrevista del capítulo Mencionó que estuvo a punto de explotar cuando vio que el proveedor se estaba riendo Y advirtió que si no resolvía de inmediato el problema Entonces, buscaría un nuevo proveedor Yo sentí que estaba a punto de explotar cuando le dio risa Si no me da una solución el día de ahora, mejor yo cambio de otro proveedor Según el capítulo, el problema con la pintura fue solucionado Y el enojo de Baca no quedó en más que una anécdota Pero regresando al trabajador que fue enviado a comprar la pieza Cuando este volvió, solo lo hizo para provocarle una nueva frustración a Martín Pues el diferencial que el colaborador adquirió y por el cual pagó una cantidad considerable No era para nada el que Baca le había pedido Martín Baca no entendía cómo era que el trabajador No se había dado cuenta de que el tamaño del diferencial que estaba comprando No era el que se necesitaba Pues él consideró que cualquier persona se habría dado cuenta de ello Todo el mundo se da cuenta que un diferencial tan grande No está en proporción del carro tan pequeñito Obviamente, Martín no tardó casi nada en llamarle la atención Y le realizó un importante regaño cuando al trabajador se le ocurrió contestarle Que había conseguido ese diferencial porque simplemente se había confundido Este comentario conllevó a una explosión de coraje por parte de Martín Baca Pues el colaborador desde un inicio formaba parte del equipo de trabajo encargado de ese proyecto Lo que indicaba claramente que debía de saber exactamente qué pieza era la que se ocupaba Pero según Memo, quien era el administrador en aquel tiempo De alguna manera quien también había provocado ese error era Martín Baca Ya que consideraba que ese trabajador no era el más adecuado para enviarlo a realizar este tipo de compras El chino es como la debilidad de Martín, lo manda a conseguir piezas Creo yo que no es la persona adecuada para hacer esas compras Pero cuando Baca se enteró del precio que pagó el trabajador por el diferencial Que a simple vista no se notaba en excelentes condiciones Otra vez se notó molesto con el colaborador por haber pagado tal cantidad de dinero ¿Cuánto pagaste por eso? 4 mil pesos por ese diferencial No lo puedo creer En el capítulo, el trabajador mencionó la razón por la que se había confundido Pues dijo que él estaba en la creencia de que el diferencial que se necesitaba era para un pick up Pero eso no tenía nada que ver con lo que realmente se ocupaba Por lo que lejos de mejorar la situación, terminó quedando peor con Martín Baca El diferencial que conseguí no es el adecuado Yo me confundí creyendo que era un pick up Pero realmente es un carro que tiene un motor deportivo No lo puedo creer Pero para añadirle algo todavía más preocupante a esta situación Resultó que ese trabajo en especial no se cobraría Pues era un proyecto que Martín pretendía obsequiarle a una persona allegada a él Razón por la que el error del trabajador no podía quedarse así Y se debía de conseguir lo antes posible el diferencial con la medida correcta Este carro no se va a cobrar Y ahora tenemos que ir concierto diferencial Al verse obligados a conseguir otro diferencial que sí fuera el adecuado Y considerando que el trabajo no se cobraría Martín se vio obligado a exigirle al trabajador que devolviera la pieza al lugar donde la había comprado Y le mencionó que solicitara que le regresaran el dinero Aunque existía la posibilidad de que no se lo devolvieran Pero al final del capítulo El automóvil se fabricó como se había pensado Y el error de este trabajador solo quedó en el recuerdo Aunque también en el recuerdo ha quedado la aparición del chino en mexicánicos Y aunque fue de los primeros que conocimos en el programa En posteriores temporadas ya no se le vio más en la serie Es importante decir que se ha buscado información sobre su actualidad Pero hasta ahora no se ha podido saber qué pasó con él después del programa Quizás tuvo otros errores que no fueron permitidos O tal vez pudiera ser que por iniciativa propia haya decidido emigrar a otro lugar O hasta exagerando un poco Quizás haya montado su propio taller Bueno, pues hasta aquí la información Como siempre, muchas gracias por escucharme y te espero en un siguiente video Saludos y hasta la próxima